Así como quien no quiere la cosa, el CONEP acaba de hacer una advertencia reveladora. Pero la advertencia no llega de manera frontal, no. El CONEP está haciendo la insólita petición de que en la próxima campaña electoral tiene que darse una transparencia total de los fondos que se van a utilizar. Y esto es inaudito, esto es insólito, porque al menos en teoría, y digo al menos en teoría, era el CONEP, o se supone que es el CONEP, quien más aporta por la milla a las campañas electorales, porque el CONEP es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Entiéndase que los empresarios que están allí, a excepción de la familia Corripio, que nunca ha pertenecido a ese organismo, pero todo el que está allí ha hecho sus aportes a todos los políticos, sobre todo presidentes, que haya pasado por el Palacio Nacional. Y sin embargo, tenemos que preguntarnos, pero ¿y por qué el CONEP viene ahora a pedir transparencia? Cuando se supone que es él el que más aporta a las campañas, y que si se hace un ejercicio de transparencia, entonces resultaría perjudicado. Entonces, producción, oye esto, oye esta conclusión a la que he llegado yo, para que me diga si yo estoy ya perdiendo totalmente la razón. El CONEP está pidiendo transparencia en los fondos de las campañas políticas, pero son ellos los que más aportan. ¿Qué está pasando ahí? Ahí lo que está pasando, señores, es que tenemos otro competidor paralelo al CONEP aportando dinero a las campañas presidenciales, municipales y todo aquel que vaya a competir en unas elecciones. Y aquí, el único competidor que tiene dinero a la par o quizás por encima del CONEP es el sector al cual pertenece César, el que solía abusar. El sector al cual pertenecía también el ilustre Quirino. El sector al cual pertenece Toño, el que da leña. ¿Cómo se llama el que vio su vida extinguir en la cárcel, el de los lentes? Ah, Florian. O sea, ese es el único sector que tiene tanto o más dinero como el sector empresarial. El sector de la venta de sustancias ilícitas, señores. ¿Qué es lo que nos está revelando el CONEP con esta insólita petición de que tiene que darse transparencia en los fondos? Nos está revelando que, en efecto, los fondos que fluyen de ese oscuro ámbito ya están a la par con el dinero que ponen los empresarios. Entonces, ellos naturalmente no lo hacen por un amor al país. Naturalmente, ellos no lo hacen porque están preocupados por la sociedad. No, ellos están preocupados más bien porque, en la medida que ese sector se equipara con ellos en el aporte de fondos, pues, en efecto, entonces, la voluntad política queda secuestrada y responde más bien a ese sector. Porque ese sector tiene algo que ellos, de momento, no tienen. Cuando un político desafina, o si osa desafinar, él sabe perfectamente que puede pagar eso con su vida. Pero cuando un político le desafina a un empresario, el aniquilamiento no es físico. El aniquilamiento es moral. El paredón es la sociedad y las armas que se utilizan para disparar y fusilarlo moralmente son los medios de comunicación. Él queda vivo, aunque se puede decir que muerto en vida porque moralmente está totalmente aniquilado. Ese es el juego. Entonces, el Conep lo que está viendo es eso. Y al pedir transparencia, lo que procura evitar es que esos fondos de esos elementos del sector de la venta de sustancias ilícitas no lleguen a los políticos y cortar así un compromiso que, por lo visto, le está afectando a ellos de manera seria. Porque si no, no se arriesgaran a pedir públicamente transparencia. Transparencia equivale a auditar. Auditar equivale a trazabilidad. Y lo que ellos procuran con eso es que, mira, si tú no quieres que te auditen, si tú no quieres que se sepa que tú recibiste de fulano, mengano, sultanejo, investigación que, por cierto, tenga usted la seguridad que quienes la van a llevar serán ellos mismos. Porque ese es otro componente de su inesperada petición. Y, desde luego, cualquier político medianamente inteligente hacia arriba tiene que saberlo. Entonces, no podemos ver esta petición del Conep como, ah, lo que se le ocurrió ahora el Conep. No, señores. Esa petición es la prueba de que nuestra política está contaminada del dinero ilícito. Esa es la prueba más fehaciente, señores, de que nuestros políticos reciben dinero de. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es más nocivo socialmente para nosotros? ¿Que nuestros políticos reciban dinero de los empresarios y comprometan su voluntad como tal? ¿O que nuestros políticos reciban dinero de estos personajes y que comiencen a despachar otra agenda? Saque usted sus propias conclusiones. Yo no estoy aquí ahora defendiendo al uno o al otro. Simplemente reaccioné. Cuando vi esa petición, me dije, espérate, esto tiene cocorícamo. Aquí hay algo raro. Y esta petición de transparencia en los fondos a los partidos es, a su vez, una advertencia de los empresarios. Queremos ser solamente nosotros los que aportemos a las campañas. No queremos competidores. Ese es el mensaje que desde el CONEP le están haciendo llegar a Abel Martínez, que hay que decir, no ha recibido un centavo todavía del empresariado. A Leonel Fernández, que ya sí está recibiendo. Y al mismo Luis Abinader. Después de esa reflexión, perfectamente puede decir usted, más claro ni el agua. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. El agarra cuatro y hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos y hace el quemadito de la lotedón puede hacerte rico Se agarró dos y se agarró tres y si yo agarró los cuatro veinticinco millones ¡Ay sí! Y lo quiere más fácil de ahí porque el agarra cuatro y la lotedón dominando tres numeritos y hace el quemadito mayor ¡Y es! De lotedón Otra razón por la cual Santiago Matías Alofoque no podrá equipararse a Freddy Verasgoico en sentido amplio Actualmente se puede señalar que Alofoque es digamos el resorte de figuras jóvenes que hoy día se han establecido Una de ellas por ejemplo es el doctor 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 whatever Nastra es una ¿no? Una de tantas pero quizás esa es la más conocida Ahora bien Santiago Matías destruye con los pies lo que hace con las manos por su defensa irascible de figuras que no son dominicanas un caso puntual un caso puntual el más reciente es la defensa que está haciendo de Yailin en su beef con una muchacha y del fogón no sé qué diantre así se llama el site de ella pero lo está haciendo está defendiendo ciegamente a Yailin porque ella es la pareja sentimental de Anuel en su momento defendió también a ultranza digamos a Bad Bunny yo no estoy cuestionando eso personalmente porque él decide a quien defender a quien le dé su bendita gana defender él es una persona libre tiene derecho a eso lo que estoy cuestionando es dos cosas número uno el Santiago Matías que le da la oportunidad al talento joven local qué bueno pero que es al mismo tiempo el Santiago Matías que siempre que hay una un choque más bien entre una figura local la que sea y una internacional le va a dar su espaldarazo al extranjero versus esto el Freddy Veras Goico que le dio apertura a muchos talentos y que siempre gozaban estos de su respaldo a no ser que se diera alguna lamentable división como la que se dio entre Freddy y Boruga durante un buen tramo pero salvando eso Freddy digamos era una especie como de escudo del talento local en ese sentido entonces qué es lo que pasa bueno lo que pasa es que de manera innegable Alofoque se está convirtiendo en una personalidad influyente en todos los sentidos y qué es lo que estoy detectando bueno el peligro de que una figura dominicana influyente lo cual es innegable en el caso de Santiago Matías sea a su vez el mismo que siempre que se dé un enfrentamiento entre una figura local y una extranjera se decante por la extranjera claro habrá excepciones imagino supongo yo que si él tiene algún artista local con el cual tiene un negocio él no lo va a romper porque ese artista entre en un show con una figura o polémica con una figura extranjera eso ya sería el colmo pero bueno está por verse y si ocurre ciertamente no debería sorprendernos pero ese es el gran peligro de tener a un Santiago Matías a lo foco ya influyente y consolidado como el Freddy Verasgoigo 3.0 que al mismo tiempo que le da o que le dio apertura o la oportunidad a gente desconocida que finalmente supo capitalizar eso y posicionarse al mismo tiempo que se da eso es el mismo que sin dudas utilizará su peso poder e influencia para avasallar desintegrar destruir a cualquier talento local que tenga el poco tino de enfrentarse a una figura extranjera en su ámbito y que para colmo haga coro con Santiago Matías a lo foco esto que acabo de describir es un handicap es un obstáculo para este joven este muchacho que quiere consagrarse eso no es relajo es verdad él quiere ser el próximo Freddy Verasgoigo ese es su anhelo entonces eso que acabo de describir es el peligro que encierra verse como el próximo Freddy Verasgoigo pero ese tipo de accionar a su vez lo alejarán de ese arquetipo que representa en la historia de la comunicación del mundo del entretenimiento y el arte en nuestro país Freddy Verasgoigo apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces